¡Hola y bienvenidos a Random Topic! Estamos aquí en Hablando de MMORPG, esa sesión tan amable y bonita que a tanto os gusta porque hablamos de temas que os interesan, relacionados con las MMOs, y estoy aquí como siempre con el amigo Geek que esta vez no me he interrumpido. Sí, lo he conseguido, lo he pensado. Estaba diciendo, me voy a callar para que no me diga nada. Buenas a todos, ¿qué pasa? Buenos días, tardes, noches. Un saludo a los que desayunan papas fritas con tomate, que serán pocos, pero seguro que molan mucho. El otro día en un bar vi un bocata, ¿vale? Que se llama Itzbor. Itzbor. Da igual el nombre. Bueno, sí, un bocata. Creo que no tiene importancia, no tiene ninguna relación. Que es lomo, queso, huevo frito y patatas fritas. Huevo frito. Y patatas fritas. Es un plato combinado entre pan y pan. Qué bueno. Bueno, bueno. Nosotros cuando... Sí, sí. O sea, esos son los típicos bocatas que si te le pillas a las 4 de la mañana, después de 6 o 7 cubatas, entran como si fuera gloria. Madre mía. Sí, eso. Entra solo, correcto. Yo me acuerdo cuando éramos chavales, y esto es el típico off-topic inicial de estos vídeos, que tirábamos de ese tipo de bocatas. Íbamos a una tienda y siempre decíamos... Un bocata de lomo con queso. Con pimientos. Y gritábamos todos, con pimientos no. ¿Sabes? Una jabonía de 7 personas gritando, con pimientos no. Y la peña se quedaba toda rota, toda loca. Esta gente está muy borracha. Pero bueno, hasta aquí. ¿Cuál es el tema de hoy, Drake? Un día hablaremos de esto. Hablando de nosotros, de fiesta. De fiesta. En fin, hoy vamos a hablar de los decapés. Decapés. Mira que me ha tocado describir cosas difíciles, pero los decapés es algo de lo más complicado. A ver, los decapés son puntos... Ah, los decapés vienen de los Dragon Kill Points, ¿vale? Que se empezó a utilizar allá por el EverQuest 1, ¿vale? Y era una forma más o menos de organizar los puntos que adquiría cada personaje dentro del MMORPG de turno cuando participaba dentro de una actividad de la guild, ¿vale? De un clan. Es decir, tú te ibas con el clan... Pongo el ejemplo del WoW porque a mí es el que más usé el tema de los decapés. Tú te ibas con el clan, 40 personas entraban a Moltencore, por ejemplo, ¿no? Y según ibas pasando bosses, cada boss te iba dando X puntos por haberlo matado y participado. De hecho, nosotros, no sé si esto forma parte o no de los decapés, pero nosotros, como éramos tantos y no entrábamos todos en las raids, había gente que se quedaba afuera y lo que hacíamos era los oficiales de cada clase iban pidiéndoles que les fueran reportando lo que iban haciendo. O sea, les decíamos pues ir a pillar flores de no sé qué que sirven para hacer pociones de resistencia al fuego. Entonces, por cada X pociones les correspondían también los puntos que no conseguían porque no había espacio para entrar en la raid. Y con estos puntos lo que hace la gente es repartirse... O sea, cuando cae un loot, ¿no? Es decir, cae el casco épico que te da... O sea, que tiene un pene en la cabeza, ¿vale? Lo que hacían era canjear esos puntos por el acceso a ese... Con la prioridad, ¿no? Sí. Había gente... Es que luego entrabas ya en cómo eran las subastas porque con el DKP yo me imagino que habría un sistema original inicial y que después se fueron modificando. Entiendo, pero tampoco soy un experto en esto. Y nosotros probamos varios formatos. Por ejemplo, que pues cada cosa, cada ítem que podía caer tenía unos puntos y entonces quienes estaban allí pues podían dar esos puntos por ese ítem. Y si había varias personas que lo querían, se hacía un random, ¿no? Y listo. Y al que sacase la puntuación más alta se le llevaba por esos puntos. Y luego también nosotros hicimos subastas abiertas o cerradas. O sea, públicas o no públicas. Que la gente le tenía que mandar cuántos DKPs ponía por un ítem a el oficial de turno. O directamente en el chat público. Claro, nosotros lo que hacíamos era básicamente cogemos... Yo qué sé. Tienes... Podemos que el que más tiene tiene 1500 DKPs, ¿vale? Por decirlo así. Porque al final cada guild le ponía su valor y hay gente que con 10.000 DKPs en una guild era el mismo que el que tenía 1.000 DKPs en otra guild porque era el formato de puntos, ¿vale? Y recuerdo que decía, bueno, uno tiene 1500 y sería el que más tiene de los chamanes, ¿no? Poniendo de ejemplo el WoW, que es donde yo probé el sistema bastante. Y dice, bueno, acá hay un objeto de todos los chamanes que los quieren, ¿vale? Dice, ¿cuántos chamanes queréis este objeto? Hay cinco en la parte. Bueno, de los cinco quieren tres. Se mira que más DKPs tiene y, ¿vale? Y se mira que los cascos tienen X coste de DKPs. ¿Te has conseguido un casco? Vale, pues igual ese casco, por ser un casco épico, vale 500 DKPs, pues te los quitan. Y ahora ya pasas a ser el último de todos porque los demás tienen más DKPs que tú. Y si lo quieren los que tienen por delante, se lo llevan antes que tú porque tienen más DKPs. Aunque sea una espada que igual vale 1.000 DKPs. Sí. Y será el sistema que nosotros teníamos de DKPs. Sí, yo creo que nosotros pasamos también por ahí, si no me equivoco. El problema está, a ver, yo creo que no hay un sistema de DKPs perfecto. Es muy, muy, muy difícil. Sobre todo, a ver, el sistema de DKPs viene muy bien, sobre todo porque la gente en general somos gilipollas. Yo me meto en el saco y meto a todo el mundo porque en general somos bastante greedy. Hay gente que dice, bueno, yo miro por el bien del clan, ¿vale? Y yo como tengo un ítem que no está mal y cae el mega ítem que sustituye a ese ítem original que yo tenía, a ese casco, como tú decías, ¿no? Tampoco me mejora mucho, me mejora algo. Pero es que luego hay otro chamán que está como la mierda en cascos, ¿vale? Y prefiero cedérselo a esa persona. Eso sería, pues eso, el Podemos de los clanes, ¿no? Pero en general la gente no funciona así. La cabeza de la gente en los MMORPGs, como está internet de por medio, se vuelve gilipollas, básicamente. A mi modo de ver, ¿eh? El ansia y la agonía por tener lo mejor. Por tener todo. Ya no digo lo mejor, por tener todo. Yo me acuerdo hunters que precisaban tener una espada gigantesca que no la iban a usar nunca dentro de una raid para quitárselo al guerrero de turno que le venía de puta madre tenerla, ¿vale? Y decías, pero tío, déjasela que no. No, 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 yo tengo mis DKP y me los gasto cuando quiero. Y dices, tío. Entonces, creo, desde ese principio, basándome en eso que acabo de decir, creo que no hay un sistema de DKP perfecto porque el sistema de DKP perfecto se basa en la gente. Pero sí que es verdad que se han hecho cosas, como lo que decías tú, pues bueno, el primero pilla ese ítem y después cae para abajo porque el resto va a tener más puntos que él. Sobre eso, yo creo que hay un problema, que es que como haya alguien que juegue muchísimo, ¿vale? Normalmente puede estar muy, muy por encima en puntos del resto de su misma clase, ¿vale? Y aunque pille un ítem, sigue siendo el siguiente en puntos. Pero da igual, eso es lo de menos porque al final se acaba tan petado de objetos que ya no le sirve lo que hacen. Lo único que pasa es que esa gente después tiene que ser honrada y seguir yendo a las raids y no borrarse de las raids, una vez tiene todo el equipo. Ah, el siguiente gran problema, ¿no? De mi equipo y ahora paso. Ya cuando vosotros lleguéis a mi nivel, yo me voy a hacer Battlegrounds, ¿no? Yo recuerdo el tanque, el main tank del clan, ¿vale? Que se equipó, obviamente, que primero se equipa, ¿vale? Da igual, o sea, da igual los de KP, da igual, se le equipó al principio con todo y se comió todas las raids para un clan de cientos de personas. El pobre, o sea, ya no hablaba, no decía nada. Estaba totalmente automatizado. Cuando huipeaban, se le escuchaba resoplar de fondo, casi, digo, madre mía, se va a pegar un tido. Digo, acabó, o sea, yo he hecho, le decía, digo, podéis poner a otro tanque, uno de los off tanks, hacerlo y dejarlo que se vaya a dormir, o que se vaya con otro personaje a hacer algo. Digo, es que no tiene sentido, lo estáis amargando. Una cosa es que no se borre, otra cosa es obligarlo. Sí, el rol del tanque es un gran problemón a nivel de itemización, ¿no? El del tanque principal, porque siempre hay alguien que es el main tank en ese tipo de... Sí, pero siempre hay uno. Como tienes que prioridad, tienes que darle prioridad a alguien, siempre hay uno que normalmente lo vas a equipar primero y luego vas a ir equipando al resto, porque normalmente para avanzar en las mazmorras necesitas eso, tener a un tank y a un off tank, o a un tank y varios... Depende también de las mecánicas del boss. Pero siempre hay alguien que se come todos los marrones, ¿eh? Y el tanque suele ser, por regla general, el que más quemado acaba y el que antes abandona de todos los demás. De todos los que están megaciclados, el tanque... No existía. Y me recibían muchas críticas de cómo me gustaba el personaje, pero yo no podía usarla así. Porque no me dejaban entrar en ninguna raid, básicamente. Me dejaban entrar en alguna, por colegueo, ¿vale? Y en la partida de los rogues. ¿Vale? Del palo de pega y ya está, ¿sabes? De pegando que después quedaba por encima, ¿eh? Pero había ofensa en los rogues. Es que no me acuerdo. Y me metí con... Había otro colega que jugaba también de druida y me explicó los entresijos de los druidas, que son unos mafias, o eran unos mafias, ¿vale? En ese clan. Y me dice, no te preocupes. Dice que si cae un objeto, todos estamos con full equip, porque en ese momento el druida era un personaje muy poco agradecido, ¿vale? Porque eran muy pocos. Y dice, bueno, pues para este. Bueno, pues tienen cero menos mil DKP. Siguiente objeto. No sé qué, pues menos mil DKP. Y la gente se... De ellos se partían por el chat privado. Y dice, vale, me vas a acabar con menos diez mil DKP. Dice, pero da igual. Y por qué no hay más druidas. O sea, siempre te lo vas a llevar. El sistema de DKP no tiene valor ninguno. Y me dice, hombre, pero no sé... Y empezaron discutiendo, ¿eh? Pero dice, pero no se lo puede llevar nadie. No se lo puede llevar que tiene menos tres mil DKP. No es justo que se lo lleve otro. Y los otros druidas, diciendo, todos tenemos mejor equipo que ese. ¿Qué hace? ¿Lo vas a tirar porque no se lo lleve? Tu intención es arrojarlo al suelo para que no se lo lleve él, porque tiene pocos DKP. O sea, hasta ahí llegaba la gente con la mentalidad de los DKP. O sea, que está... O sea, se planteaban la posibilidad de tirar un objeto al suelo que no se lo llevara a nadie porque había un DKP en negativo. Que obviamente no lo hicieron porque la gente... Llegó un momento que le dicen, bebé, ¿estáis locos? Sí, sí. ¿Qué más está? Los que lideran sobre eso deberían, ¿no? De tener un poco de criterio. Pero es que en ese caso eran ellos los que estaban confusos, ¿sabes? Eran los que les parecía fatal, pero les parecía fatal porque era yo, ¿eh? Porque sabían que era yo. Era el que no hacía caso cuando... Cuando quería llevar el chamán y no lo quería llevar tío de totem y les tocaba la polla que yo me presentara con el druida y en un Moltencore con mucha chorra porque cayó de todo para druida, ¿vale? Me cayera todo, ¿vale? Es que les ofendió muchísimo. Hubo mucha milis. Claro, los druidas como son unos mafias, es como si fuera un clan aparte. Ahí pasaban, no entendía por qué. Yo me lo pasaba a bomba porque decía, sois unos mafias. Pues entonces tenían como su propio poder y tenían como su propio líder. Digo, sois una secta. Digo, madre mía, o sea, hay un montón de una peli muy guapa aquí. Pero bueno, fue gracioso la verdad. Ir de raids con el druida y ver cómo la gente se enfadaba. Sí, sí, con las mafias, tío. Qué mafias. Qué guapo. Hay un punto en el tema de los DKP que me parece curioso y no sé si se ha llegado a explotar. Nosotros no lo explotamos, pero creo que lo podríamos haber hecho y habernos forrado, básicamente, ¿vale? A base de explotar a otra gente, que sería el tema de canjear DKP por pasta de verdad o comprar DKP por pasta de verdad. Eso se podría haber implementado en cualquier clan puntero, de cualquier servidor y de cualquier juego. Y no realices. Claro, es decir, porque... Te lo digo, uno de nuestro clan se puso a hacer subastas, se puso a hacer un juego en el tejado del banco de Orgrimard, ¿vale? Se ponía él a hacer apuestas. Hacía un rol 10 o un rol no sé qué, ¿vale? Y la gente apostaba por cada número. Todos le daban el dinero a él y él después le daba el dinero al que había ganado, ¿vale? Menos un 10% que se quedaba él. Ojo, ¿eh? Ojo. Pues a la semana de haciéndolo, porque lo hacía cada día un rato, después de todas las parties y tal, salió un comunicado diciendo que estaba prohibido hacer apuestas de juegos de azar. Sí, pero eso se veía también. En el Final 11, yo me acuerdo, en las ciudades era como montar un casino, ¿vale? Ilegal en medio del juego. No, pero yo digo pasta de verdad, no digo pasta in-game. Sí, pero que si eso es ilegal... Sí, sí, no, que claramente es ilegal. Esto es como los gold farmers. Yo estoy hablando... Lo que pasa es que aquí estaríamos incluso por fuera del juego. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Es gente que está dentro del propio clan, ¿vale? Es decir, que has entrado y que si quieres puedes canjear, yo qué sé, 10 euros por mil de capes. Y si tú pones 10 euros a la cuenta de ahorro del clan, ¿vale? Del consejero delegado del clan. Que no será nada, nada, nada... Un tufo, tío, arrobo. Pero es que se me acaba de ocurrir y me parece tan brutal, ¿vale? Y con eso ir... ¿Sabes? Y te doy mil de capes. Y ahora si quieres, chavalote, venga, vete a la raid y sácate lo que quieras. Imaginas, en medio de la raid... Este tiene 500 de capes, eres el cuarto. Perdona, perdona, podéis volver a mirarlo. Este tiene 2.500 de capes. Vale, me lo llevo yo. Y ya está. Vale, pero has metido 20 pavos para el clan, ¿vale? Que después... O sea, podrías generar un auténtico tesoro de pasta. O sea, se podría haber generado un montón de pasta. Es que ahora que lo piso digo, ¿por qué en su momento no pensaría en estos términos? Porque hubiera sido brutal. Yo recuerdo que entre los generales le pagaba la cuenta al main tank durante toda la época que no pudo pagarla. Sí, y por eso, pero que podrías utilizar esa pasta para ese tipo de cosas. Nosotros teníamos un banquero que era el puto amo. Un saludo desde aquí a Draenor, si llega a escuchar esto alguna vez. Que era el puto jefe, porque era, ¿sabes? Todo lo contrario a Bárcenas. El tío más serio y más escrupuloso con el tema de la pasta que había en el clan, imposible. Y el tío generaba dinero para el clan en base a vender cosas que habíamos sacado a lo largo de la raid y tal. Iba generando dinero. Estoy seguro que podríamos haber generado muchísima pasta de verdad. Vendiendo ítems del juego, ya no digo DKP, ítems del juego por dinero de verdad. Seguro. De hecho, hubo una época en la que cayó la receta de la maza legendaria a dos manos. Yo se la cedía a otro porque yo dije que no voy a poder hacerla porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero tú si la vas a poder hacer, pues le va a dar el que tuviera más ítems, más objetos ya para hacerla, ¿no? Pero yo tenía más objetos, pero él tenía alguno que era más difícil de conseguir. Le dije, ah, consíguelo tú. Y ese os estuvo comprando a vosotros. Ítems para crearla. Sí, sí. Es que yo me acuerdo que a alguien le estuvimos vendiendo ítems de esos. A un montón de clanes, pero vamos, sería uno. Que me acuerdo que teníamos ahí de todo. De todo. Ese banco era abismal. Pero ya te digo, si eso ya nos lo llevamos a pasta de verdad, barcos y putas. O sea, casas, ¿sabes? Hubiéramos comprado casas, yo creo. Era muy brutal. Y nunca hubiera dejado de jugar al WoW. Seguro. Un negocio, ¿no? Sí, sí. Los DKPs. Qué gran negocio. Te cago en la puta. Y ahora ya no tenemos tiempo. Pero bueno, en fin. Masterclass de DKPs. Sí, sí. Es como estafar a los miembros de tu clase. Bueno, gente, lo he dicho. Bueno, como siempre, que nos dejéis en los comentarios qué opináis de los DKPs. Si los conocíais, si no los conocíais. Si utilizáis o utilizabais otro sistema para repartir objetos, aparte del rol y los típicos de siempre. Si había algún sistema que vosotros inventasteis o que cogisteis de otro juego, pues no lo podéis veréis abajo. Si estáis a favor, si estáis en contra, si os parece una mierda, si yo que sé. Cualquier cosa. Lo ponéis en los comentarios y nosotros pues lo leeremos y responderemos a los que podamos. Correcto. Pues venga, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.